Hola, Andrea aquí. Bienvenidos a mi taller. Este episodio está patrocinado por ustedes, mis Patreons. Muchas gracias por su apoyo. Si quiere apoyar mi canal, por favor, considera apoyarme en Patreon. Eso me ayudará mucho y me motivará a hacer más videos para ustedes. También tendrán el acceso temprano a mis videos y a veces hago el sorteo donde les regalo alguna cosa que hago en el taller. Muchas gracias. También necesito mencionar que este video no está patrocinado por ninguna empresa de herramientas y que yo pagué por las herramientas utilizadas en este video. Cuando necesito detener piezas mientras cepillando, utilizo una escuadra de plástico en el tornillo de banco y eso funciona a veces, pero tengo dificultades para retener piezas pequeñas en su lugar. Por lo tanto, traté de encontrar algo similar a tope de banco o sargento. Necesita funcionar en un banco de trabajo de 3 cuartos de pulgada de espesor y tener habilidades de sujeción con bajo perfil. Encontré muchos tipos, pero solo uno que satisface mis necesidades. Es el sargento Veritas que sobresale solo un cuarto de pulgada por encima de la superficie y funciona como una palanca excéntrica para controlar la mordaza deslizante. Además, la fuerza de sujeción es hasta los 300 libras, lo que es más que suficiente. La parte superior de bambú es bastante difícil de perforar a mano, pero nos divertimos mucho. Perforamos en ambos lados para evitar el reventón y produjimos lindas galletas o arandelas de madera. Medimos y marcamos los agujeros con una separación de 4 pulgadas. Como este sistema es de 3 cuartos de pulgada, todo lo que tuvimos para perforar fue un taladro manual y la broca antigua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perforamos la pata de mesa para guardarle el sargento cuando no está en uso. Mientras estoy perforando, aquí es la lista de mis patreons. Te invito a apoyarme en Patreon y agregar su nombre aquí. Realmente ayuda mucho y me ayuda a seguir adelante. Mis patreons hicieron este video posible y mi mesa de trabajo más fácil de usar. Muchísimas gracias. ¡Oh, genial! La configuración es fácil. Toma el material que está sujetando y coloca el sargento en agujero más cercano. Deja un espacio de 3 a 5 milímetros entre la madera y el sargento. Fija la escuadra al banco, tocando el pedazo de la madera. Ahora solo gira la manija del sargento y está listo para trabajar. Funciona perfectamente y estoy muy feliz. Espero que los ayude a decidir sobre una buena solución de fijación sobre la mesa de trabajo. Gracias por su visita y hasta pronto. No, 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 no. No, 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 no.